Y yo estoy llamando a todos los artistas de Misión Cultura Corazón Adentro, del Movimiento Teatro César Registro, de los consejos comunales, comunas, de barriadas y comunidades rurales, a que se sientan convocados en el festival y que en cualquier espacio público puedan hacer un performance, una presentación, pues lo hagan, siéntanse parte del festival. Este festival es un festival de cuerpo. ¡Gracias!